Algo para recordar al señor Macadrean, ya se me hace el otro día de la salvación. Ay, cuéntame de tu vida, sabes que muy bien, que yo estoy convencida de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás, una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor. Pero te extraño, mi amor, te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás. Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor. Pero te extraño, mi amor, te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor. Creo que sí, gracias, gracias, muchas gracias.